La Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado detuvieron a los presuntos responsables del triple feminicidio de las trabajadoras de la salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, sucedido este jueves por la noche en la ciudad de Torreón. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, indicó que el primer presunto responsable lleva por nombre Luis N., quien es enfermero de la Clínica 16 del IMSS y compañero de trabajo de una de las toxisas. El segundo presunto responsable, también de nombre Luis N., es de oficio machetero y trabaja en el mercado de abasto de Torreón, era amigo de una de las fallecidas. El mandatario declaró que de acuerdo a los primeros datos que arroja la investigación, su asesinato se realizó tras un robo, por lo que descarta que haya sido en el ejercicio profesional en el área de la salud que desempañaban las tres víctimas. Los sujetos serán puestos a disposición de las autoridades competentes, por lo que Riquelme dijo que por la jurisdicción en proceso se omitirán dar más detalles hasta que los plazos legales lo permitan. ¡Gracias!